Y no quisiera ser en ninguna parte, excepto right here, right now. La verdad que yo siento que yo no soy una persona amenazante para nadie. Que realmente no pensamos en eso, ni siquiera lo conversamos, pero... No nos queda duda, uno de los eventos más importantes a nivel mundial es el Super Bowl. Durante un momento en este evento se presenta un show que disfrutan todos y cada uno de los espectadores. El conocido show del medio tiempo. Es famoso porque se han presentado un sinfín de celebridades, pero uno de los favoritos del público ocurrió en el 2020, presentado por Jennifer López y Shakira. Como lo podemos recordar, ese show lo abrió Shakira. Ella presentó una variedad de sus canciones más exitosas, importantes y conocidas algo así como en un remix. Después Jennifer López sorprendió a la multitud con sus propias canciones para que después, Las dos juntas al mismo tiempo presentaran la canción Let's Get Loud de Jennifer López. Literalmente fue una actuación histórica. Todos estábamos con la boca abierta y se nos caía la baba. Las redes sociales de las cantantes se llenaron de elogios. Las celebridades de todo el mundo las estaban felicitando por haber presentado un increíble show. Sin embargo, recientemente se descubrió que a pesar de la perfección de ese show, hay algo de drama. Jennifer López presentó lo que será su nuevo documental, llamado Half Time, o como se dice en español, Medio Tiempo. Este se presentará en Netflix y además de seguir la exitosa carrera de Jennifer López, se enfoca bastante en la preparación del Medio Tiempo del Super Bowl del 2020. Este detrás de cámaras nos presenta un sinfín de detalles nunca antes vistos, pero la confesión más sorprendente que hizo la conocida diva del Bronx Jennifer López es que ella no estaba para nada contenta con la decisión de la NFL de que ella y Shakira estuvieran compartiendo el mismo escenario. Según lo que dio a conocer la propia Jennifer López en este documental, ella estaba bastante frustrada con los organizadores de este evento por darle a ella y a la cantante colombiana la misma cantidad de tiempo para presentarse que cualquier solista. Por si no lo sabías, cualquier artista que se presenta en el show del Super Bowl generalmente tienen un tiempo de 12 a 16 minutos para presentar sus más grandes éxitos en una canción en conjunto. En ocasiones estos artistas comparten una parte de su canción con alguna estrella invitada, pero estos invitados únicamente reciben unos cuantos minutos de atención y ahora sí regresamos a la estrella principal. Por esa razón Jennifer López no estaba nada contenta, ella tenía que dividir todo su tiempo junto con Shakira. Dentro de este documental podemos ver que Jennifer habla con su equipo y les dice que de ninguna manera ella podría presentar todos sus éxitos en tan poco tiempo. En pocas palabras dice que esa es una muy, muy mala idea, como si diera la indirecta de que ella se quería presentar completamente sola. Como que ya los organizadores le dijeron mi hijita pues no se puede, ya está decidido, tendrán que dividirse el tiempo. Pero otra cosa que a Jennifer no le gustó es que no aceptaran que aumentaran el tiempo del mediotiempo y hacerlo de mínimo unos 20 minutos, así cada quien tendría 10 y 10 para presentar y hacer todo lo que se les viniera en gana. Por si esto no fuera suficiente, Jennifer López mostró su sentir, haciendo énfasis en que porque los organizadores de este show querían que dos latinas hicieran el trabajo que históricamente solo había hecho un solista. Rápidamente los señalamientos en contra de Jennifer López se llenaron en las redes sociales. Todo el mundo empezó a decirle que tenía una actitud de diva y que mejor se hubiera presentado Shakira sola. De igual manera las personas recordaron aquellos momentos donde las artistas promocionaban el show de mediotiempo. Shakira sí publicaba el póster donde salían las dos juntas anunciando el mediotiempo del Super Bowl. Mientras que Jennifer López únicamente aparecía ella misma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.